Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Janet Soto Ruiz. Soy doctora en gestión educativa desde una perspectiva humanista. Y en esta ocasión vamos a trabajar el módulo de una manera muy dinámica durante estas semanas que vamos a estar trabajando de manera colaborativa. Vamos a trabajar por medio de formularios, luego por medio de un foro donde todos van a retroalimentar las ideas y vamos a estar aportando sobre todo teorías y soportándolas en bases científicas. Y después vamos a trabajar por medio de un cuadro o esquemas mentales donde todos puedan acceder a las opiniones de los demás y que estén trabajando de manera que todos logren alcanzar los aprendizajes esperados. Para cualquier aclaración o duda les dejo aquí mi correo electrónico del instituto y vamos a trabajar todos juntos. Gracias.